Mi nombre sigue ahí Mi olor aún está en tu ropa Yo vivo en tu piel como huella en la arena Que no borran ni las olas ni otras tormentas Esto nunca fue amor, era pura lujuria El fuego de este juego lo apagó la lluvia Nunca debimos extender esta locura Y hoy me entra la duda De que si eras para mí Si hago falta en tu cama Si aún me buscas en las noches O te extraño en mis mañanas Pero cariño Si entra la duda mañana por tu ventana Pa' recordarte lo que hacía dentro de tu falda Cuéntate así con mi vida Cuidado que se abre la herida Y a mí me pasa Con las noches me atormenta la conciencia Mirando al lado ahí donde dejaste la huella Te donas hoy toco tu puerta bebé Mi nombre sigue ahí en tu boca Mi olor aún está en tu ropa Yo vivo en tu piel como huella en la arena Que no borran ni las olas ni otras tormentas Esto nunca fue amor Era pura lujuria El fuego de este juego lo apagó la lluvia Nunca debimos extender esta locura Y hoy me entra la duda De que si eras para mí Si hago falta en tu cama Si aún me buscas en las noches O te extraño en mis mañanas Pero cariño Entra la duda mañana por tu ventana Pa' recordarte lo que hacía dentro de tu falda Cuéntate así con mi vida Cuidado que se abre la herida Que a mí me pasa Con las noches me atormenta la conciencia Mirando al lado ahí donde dejaste la huella Perdona suelto con tu puerta bebé Ay no me cierre la puerta Que si se nos acaba el tiempo se borra la huella Que si se nos acaba el tiempo y se quema el sentimiento Este pobre corazón se queda solo y con penas Ay no me cierre la puerta Que si se nos acaba el tiempo se borra la huella Si acaso hoy ya no te importo na' Cosita linda regresa No me la cierre No me la cierre No, 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 hey, hey, hey Abre que voy Ay no me cierres la puerta No me cierres la puerta Te lo pido por favor Ay no me cierres la puerta Pues ya ves que yo sigo pensando en ti Oye mi amor Ay no me cierres la puerta No le pongas candado ni a tus sentimientos ni a tu corazón Ay, no me cierres la puerta Quiero la llave y ábreme la puerta, ábreme la puerta, ábreme la puerta